si quieres cambiar las cosas no hagas lo mismo de siempre todos solemos tener una persona cercana que se está quejando constantemente y que se suele resistir al cambio quejarse cuando algo le sale mal es normal pero cuando la inconformidad es siempre con lo mismo motivo ya no es lo mismo uno el que está fallando si algo no funciona y te sigue haciendo lo mismo seguirá sin arreglarse las personas solemos insistir en las mismas soluciones con sus consiguientes reglas ante diferentes problemas es decir terminamos haciendo lo mismo porque consideramos que si algo funcionó una vez porque no habría de funcionar de nuevo pero cada dificultad o cada problema es individual es decir tiene sus particularidades sus relatividades y por eso al final tendremos a mal enfocar una dificultad favoreciendo a que se complique de sobremanera y por consiguiente nunca cambiamos resulta que tenía un grupo de amistades con los que salía menudo pero no le gustaba ciertas cosas cuando quedaban siempre llegaba tarde no era muy responsable y tampoco muchas veces cuando lo planeaban algo a última hora lo cancelan y no le daba tiempo a volver a planear cosas nuevas muchísimas veces me lo contaban y se quejaban siempre de lo mismo y yo le preguntaba has pensado en conocer a nueva gente y a cambiarte amistades le sentía mal que le hiciera esta pregunta porque decía que eran muy buenas personas que los conocía desde hace muchísimo tiempo yo le decía tienes razón pero por muy buenas personas que sean tú estás siempre disconforme con la manera que siempre tienen de actuar contigo mismo son impuntuales y por naturaleza cuando cancelan algo no te avisan con antelación suficiente para organizar otros planes se queda pensativo por un lado le apetecía conocer nueva gente pero se aferraba lo conocido volver a empezar en cualquier ámbito es costoso ya sea a nivel laboral personal o social pero si algo no los convence merece la pena explorar nuevos caminos la chica continuamente venía a contarme lo mismo hoy íbamos a explorar a un pueblo todo el día salí de casa con la mochila preparada y por el camino me llamaron para decirme que les había surgido un imprevisto y ya no podía venir nuevamente le recuerde que si estaba dispuesta a seguir dando una oportunidad a la misma gente y le pregunté cuántas veces te vas a seguir decepcionando por lo mismo ella seguía defendiendo sus amistades contaba que tenía razones para no volver a asistir y para llegar tarde pero por mucho que le dijeran por mucho que pudieran surgir nuevos imprevistos una persona con integridad te avisará con antelación suficiente para no causarte molestias al final la frustración al cabo de unos años por fin se dio cuenta de que esas amistades eran muy diferentes a ella y que se merecía personas que le ofrecieran lo mismo que daba ella esto es integridad responsabilidad y palabra ahora ya tiene nuevas amistades antes de dar colas buenas pasó por muchas cosas que no congeniaba pero para encontrar algo hay que pasar por el proceso muchas veces me dicen como que no me di cuenta antes qué diferencia me pasaba los fines de semana quejándome la frustrada era yo así que las malas personas eran ellas no yo ahora he encontrado gente diferente ella siempre esperaba que sus amistades cambiaran y muchas veces lo que fallaba no era el exterior es uno mismo el que no toma responsabilidades las cosas no cambian solas no podemos culpar a otras personas por lo que son lo que sí podemos es escoger toma la iniciativa a veces aunque lleves teniendo una amistad con una persona de bastantes años lo más conveniente para ti mismo es no seguir con esa falsa amistad simplemente por el hecho de que no te haga feliz de que ya no está con esa persona no es lo mismo de que faena tras faena simplemente por el hecho de que no te hace feliz de que ya no es la misma persona que un día fue es entonces cuando tienes que tomar decisiones aunque duelan pero que seguramente te abrirán sin tú saberlo nuevas puertas y ventanas en la vida hay infinidad de oportunidades si estás en un sitio que no te convence ponte en marcha para cambiar tu camino hay muchísima gente atrapada en sus trabajos que no les gusta para nada en amistades que no les aporta nada positivo en matrimonios donde no hay amor y cada día es un calvario empezar de nuevo es un trabajo costoso y requiere muchísima constancia pero intentarlo no tiene precio recuerda que si tú no tomas la iniciativa para cambiar algo no cambiará solo el destino no está escrito se va moldeando en base a nuestras acciones hay un mundo de posibilidades ahí fuera aprovechalo y no te conformes con lo que no te haga feliz gracias y hasta la próxima no te haga feliz gracias y hasta la próxima no te haga feliz gracias y hasta la próxima no te haga feliz gracias y hasta la próxima no te haga feliz gracias y hasta la próxima no te haga feliz gracias y hasta la próxima no te haga feliz gracias y hasta la próxima no te haga feliz gracias y hasta la próxima no te haga feliz gracias y hasta la próxima no te haga feliz gracias y hasta la próxima no te haga feliz gracias y hasta la próxima